denuncia familia excesos de policías allanaron y golpearon a dos hombres consignándolos por dos casquillos percutidos supuestamente localizados en su vivienda familiares por temor no han querido denunciar que el pasado domingo alrededor de 20 patrullas en la que por lo menos 40 agentes entre municipales y estatales ingresaron a su casa mientras estaban conviviendo en el domingo de ramos hasta el momento no han querido interponer denuncia por temor a represalias ya que fueron amenazados acá adentro este les ponían bolsas les pusieron toques adelante de los niños aquí estaban los niños y este pues nos pedían 15 mil pesos por cada uno los metían para allá para adentro los no dando en un en un termo de agua que tenemos ahí adentro y pues les estaban poniendo la chicharra o gándalos con bolsas negras pero eran revueltos eran estatales y de cuáles municipales pues que nos echen la mano este pues tenemos miedo uno de los hombres sufre de secuelas por los golpes y está perdiendo la vista denunciaron que los policías quisieron sembrarles armas y drogas y para dejarlos libres les pedían 15 mil pesos por cada uno